con choco que bueno le damos la enhorabuena porque ha servido un tremendo golazo pero bueno de gracias no ha servido no ha servido para los tres puntos de todas maneras vamos a quedarnos con los positivos como lo has visto le has pegado sabías que iba adentro no me has dicho antes yo cuando he visto ser el balón digo menudo un bar que me ha metido Vicente pero nada que la ha controlado con el pecho y ha dejado muerta digo tiene que ir para dentro claro que sí ahora eso sigue el partido pues hemos tenido esa ocasión sino que tú lo has visto dentro ha sido optimista para el gol la han metido pero verdad que nuestro equipo quizás no haya generado todas las situaciones que al final en dos nos ha llegado el coria y ellos el año al final cabo un partido de fútbol se requiere de eso de la que tenga meterlo nosotros hemos tenido la primera parte una poca no hemos tenido suerte de meterla y ellos lo que han tenido han metido y al final pues nos han ganado y nada, sigue trabajando y a poder tomar el fin de que viene eso es lo que te voy a decir a altura de la competición donde estamos la primera derrota en casa sabe mal porque somos un equipo competitivo queremos siempre ganar pero la mente puesta en tomar y no queda otra no queda otra, sigue trabajando toda la semana cada vez mejor y ya está y a ganar de Arto Mares poco a poco esa es la actitud, vamos Central, vamos Choco, gracias